Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC prepara la salida de Leo Fernández a Pumas de la UNAM, aún con la continuidad de Nacho Ambriz en Vilo. Una de las bajas presupuestadas es la del mediocampista uruguayo, Leo Fernández, quien no ha podido volver a ser el mismo de su primera etapa con los Escarlatas. En las últimas horas había surgido el rumor de que Leo podría terminar como refuerzo de los Pumas de la UNAM para la apertura 2023, versión que de momento es falsa, pues no existe un interés real por parte del equipo que dirige Antonio Mohamed, según reportó Brian Sales del portal Bola VIP México. Por otra parte, el portal de ESPN menciona que la salida de Leo Fernández del Toluca es muy probable, pues la directiva del Diablo planea utilizarlo como moneda de cambio en el mercado de fichajes de verano. El mediocampista de 24 años marcó 4 goles y 2 asistencias en 16 partidos oficiales en el clausura 2023 de la Liga MX. En el fútbol mexicano, Leo contabiliza 27 goles y 26 asistencias en 106 partidos oficiales. Al Charrúa se le ha criticado por su excesiva retención de balón, motivo por el cual no encaja en el sistema de Nacho Ambriz, el cual acostumbra a dar transiciones rápidas en el ataque. Fernández está atasado en 8 millones de euros en el portal Transfer Market. Por otro lado, futuro de Nacho Ambriz como técnico del Toluca se define esta semana. Con el apoyo de jugadores como Thiago Goulpi, el técnico Ignacio Ambriz tendrá una semana clave en su futuro con los Diablos Rojos del Toluca, ya que se reunirá con la directiva para definir si se queda o da un paso al costado, luego de no poder ganar la Liga MX en tres torneos. ¿Qué pasará con Ambriz en Toluca? Ambriz tendrá una primera reunión este lunes 15 de mayo con varios de los directivos, entre ellos el presidente Francisco Zuinaga, así como Santiago San Román, director de fútbol, y Antonio Naelson Sinjá, director deportivo. En dicha reunión se analizará lo realizado en el torneo Clausura 2023 y los números en general cosechados bajo su gestión, desde que asumió como técnico Escarlata en diciembre del año 2021. Posteriormente, Ambriz se reunirá con la cúpula directiva que encabeza Valentín 10 y ahí se tomará la decisión final para saber si continúa. El Dete incluso podría dar un paso al costado si considera que los torneos en los que dirigió al club fueron suficientes para intentar ganar el campeonato y solo queda claudicar. Por último, Jorge Torres Nilo terminó llorando tras eliminación ante Tigres. Luego de ser eliminados por los Tigres de la UNL, el defensa de los Diablos Rojos del Toluca, Jorge Torres Nilo, abandonó la cancha del Nemesio X en medio de las lágrimas, pues el lateral de los Escarlatas fue señalado como el responsable en el gol que terminó causando la derrota en el global ante los Regios. Torres Nilo ingresó de cambio en el segundo tiempo tras la lesión del Gacelo y formó una línea de 5 en la defensa del Toluca, pero en la jugada en donde cayó el gol de Córdoba. El defensa mexiquense perdió la marca de Gignac al intentar cubrir a Juan Pablo Vigón, quien sirvió de taquito para que el francés desbordara con tranquilidad y enviara el centro. El gol de Córdoba sentenció al Toluca, pues el equipo ya no pudo reaccionar ni con los cambios que envió Nacho Ambriz, luciendo desconcertados y sin capacidad para provocar peligro en el área. Rival Al término del partido, según la información de Mediotiempo, Torres Nilo abandonó el estadio Nemesio 10 con los ojos llorosos, esto debido a que el juego ante Tigres pudo ser el último como Escarlata, pues termina contrato con los choriceros y no parece haber intenciones de una renovación por parte de la directiva. Con 35 años de edad, Torres Nilo está atasado en 400.000 euros y se vislumbra complicado que pueda tomar un nuevo contrato en primera división. Además de Toluca y Tigres UANL, Torres Nilo jugó para el Atlas de 2006 a 2010.